En el presente video continuaremos con la descripción de los principales minerales que forman parte de nuestro organismo y describiremos las características del calcio. El calcio es el mineral más común que se encuentra formando parte de nuestro cuerpo. De los 1000 a 1250 gramos de calcio que se encuentran formando parte de nuestro organismo, alrededor del 99% se van a hallar en los huesos y en los dientes, en forma de fosfato de calcio, mientras que el 1% restante se halla en la sangre y en tejidos blandos, ya sea ionizado o unido a proteínas formando parte de músculos de tejido nervioso, participando en actividad enzimática, hormonal, transporte de oxígeno y en los líquidos extracelulares. Los niveles de calcio en la sangre y en el líquido que rodea las células, es decir, el fluido extracelular, deben de mantenerse en un rango de concentración muy estrecho para el buen funcionamiento fisiológico. Las funciones fisiológicas del calcio son tan importantes para la sobrevivencia que nuestro mismo organismo, nuestro cuerpo, desmineraliza el hueso, con la finalidad de mantener los niveles de calcio sanguíneo normales cuando la ingesta de calcio sea insuficiente. Por esa razón, el calcio dietético suficiente es un factor crítico en la mantención de un esqueleto sano. En relación a la absorción y el metabolismo del calcio, tenemos que considerar que el calcio proveniente de los alimentos va a absorberse mejor a nivel del aparato digestivo en presencia del ácido clorhídrico, del citrato, de la lactosa y de los aminoácidos, mientras que va a disminuir cuando en los alimentos exista presencia de oxalatos, de fitatos, de taninos, de fibra, de glucocorticoides y también con la edad. Por ejemplo, el ácido oxálico u oxalato es el principal inhibidor de la absorción del calcio y se va a encontrar en altas concentraciones, por ejemplo en la espinaca y un tanto en el camote y en los frijoles secos. Por otro lado, las fuentes concentradas de fitatos, como es el caso del trigo o los frijoles secos, van a reducir sustancialmente la absorción de este elemento. Existe una proteína denominada calmodulina, la cual es una proteína fijadora cuya síntesis va a ser potenciada por la vitamina D y esta proteína favorece la absorción del calcio. Una vez que el calcio ha sido absorbido, va a ser transportado hacia el plasma, desde donde va a poder ser transportado a los diversos órganos en los cuales cumplirán diferentes funciones, como por ejemplo, puede llegar a los huesos y a los dientes, donde es el principal componente de la hidroxiapatita. También se encuentran neuronas participando en la transmisión nerviosa y en la liberación de los neurotransmisores. Por otro lado, en el músculo interviene en el mantenimiento de la contracción y del tono muscular. Además, en la sangre participa en la conversión de la protrombina en trombina y por lo tanto en la formación del coágulo sanguíneo. Y la excreción del calcio va a realizarse a través de la orina. Entre las principales funciones que desempeña el calcio podemos considerar las siguientes. La primera, la formación de estructuras. La segunda, participar en la señalización celular. Y la tercera, actuar como un cofactor enzimático. Describamos estas funciones. Con respecto a la primera función, debemos de considerar que el calcio es un elemento en la estructura de los huesos y de los dientes. El principal componente del hueso está formado por cristales de hidroxiapatita, los que contienen grandes cantidades de calcio y de fosfato. Por otra parte, tenemos que recordar que el hueso es un tejido dinámico, es decir, se va regenerando y se va degradando de acuerdo a las necesidades a lo largo de la vida. En el hueso van a existir distintos tipos de células. Un grupo de ellas denominadas osteoclastos van a encargarse del proceso de remodelación, disolviendo o reabsorbiendo el hueso. Luego, las células formadoras de hueso, que son denominadas osteoblastos, van a sintetizar un hueso nuevo para reemplazar el hueso que fue reabsorbido. Durante el crecimiento normal del ser humano, la formación del hueso debe de exceder a la reabsorción de ósea a fin de que haya un crecimiento del individuo. Mientras que en una edad avanzada, los casos de osteoporosis pueden ocurrir cuando la reabsorción ósea va a acceder crónicamente a la formación del hueso. Con respecto a la señalización celular, recordemos que el calcio va a jugar un papel importantísimo en la constricción y en la relajación de los vasos sanguíneos, es decir, la vasoconstricción y la vasodilatación, también en la transmisión del impulso nervioso, en la contracción muscular y en la secreción de hormonas, como es el caso de la insulina. Las células excitables, como son las musculares y las nerviosas, van a contener en la membrana celular canales de calcio, los cuales van a permitir cambios rápidos en las concentraciones de calcio al interior celular. Por ejemplo, cuando una fibra muscular recibe el impulso nervioso que va a estimularla a la contracción, los canales de calcio de la membrana van a abrirse para que ingresen algunos iones de calcio al interior de la célula. Estos iones de calcio van a unirse a ciertas proteínas activadoras dentro de ella, las que van a liberar un torrente de iones de calcio. Estos iones van a unirse a una proteína, la troponina, la cual inicia una serie de pasos que finalizan en la contracción del músculo. Y como cofactor enzimático y de proteínas, el calcio es necesario para la estabilización de una serie de proteínas y enzimas, a las cuales va a optimizar su actividad. La unión de iones de calcio es necesaria para la activación, por ejemplo, de siete factores de la coagulación que son dependientes de vitamina K, y estos participan en la denominada cascada de la coagulación. A esto se refiere a una serie de eventos que van a depender uno de otro y que van a detener el sangrado a través de la formación de un coágulo. En relación a la homeostasis o regulación de los niveles del calcio, debemos de considerar que las concentraciones del calcio en la sangre y en el líquido extracelular, el que rodea las células, van a ser controladas de manera muy estrecha para preservar la función fisiológica normal. Cuando el calcio sanguíneo disminuye, por ejemplo, en el caso de una ingesa de calcio insuficiente, existen unas proteínas que están ubicadas en las glándulas paratiroides, las cuales van a detectar esa disminución del calcio enviando señales que promueven la secreción de la hormona paratiroidea o PTH. La hormona paratiroidea va a estimular en los riñones la conversión de la vitamina D, la cual es almacenada en el hígado como vimos en videos pasados, hasta su forma activa denominado calcitriol. Y esa vitamina D activa va a incrementar la absorción del calcio desde el intestino delgado y eso a su vez incrementa los niveles del calcio a nivel de la sangre. Junto a la hormona paratiroidea, la vitamina D activa o calcitriol van a estimular la liberación del calcio desde los huesos, activando unas células especializadas llamadas osteoclastos que reabsorben los huesos y liberan calcio, disminuyendo la excreción urinaria del calcio e incrementando su reabsorción en los riñones. Y cuando el calcio sanguíneo va a elevarse sobre los niveles normales, la glándula paratiroides deja de secretar a la hormona paratiroidea y los riñones comienzan a excretar en la orina cualquier exceso de calcio. Ese sistema de regulación del calcio es un sistema bastante complejo, pero permite de manera rápida y estrecha un control de los niveles del calcio sanguíneo, haciéndolo a expensas de los huesos. Y en relación a la deficiencia del calcio sanguíneo, según lo que acabamos de observar, estos bajos niveles van a implicar una función paratiroidea anormal, la que a su vez puede deberse a una baja ingesta del calcio dietético, ya que el esqueleto aporta una gran reserva del calcio para mantener los niveles sanguíneos normales. Pero pueden existir otras causas de los niveles anormales de calcio sanguíneo, entre estas podemos considerar a una falla renal crónica, o a una deficiencia de la vitamina D, o a los niveles bajos de magnesio sanguíneo. Y esto ocurre principalmente en casos de alcoholismo severo. La deficiencia de magnesio va a ocasionar una disminución de la sensibilidad de los osteoclastos a la hormona paratiroidea. Una baja ingesta del calcio crónica en individuos que están en crecimiento podría impedir la obtención de un nivel máximo óptimo de la masa ósea. Y a su vez, cuando se alcanza el máximo de masa ósea, la ingesta insuficiente podría contribuir a que ocurra una pérdida ósea acelerada y en última instancia el desarrollo de la osteoporosis como veremos en el momento. Según lo que hemos visto, entonces pueden existir interacciones entre algunos nutrientes y otros no nutrientes que van a interferir con la absorción y la retención del calcio. Como por ejemplo la vitamina D, que es necesaria para la absorción óptima del calcio. Por otro lado, el sodio, cuando ocurre una ingesta elevada de ese elemento químico, va a resultar en una pérdida incrementada del calcio en la orina, posiblemente debido a una competencia entre el sodio y el calcio por la reabsorción en el riñón, por un efecto del sodio sobre la secreción de la hormona paratiroidea como vimos hace un instante. También, a medida que incrementa la ingesta de proteínas, la excreción urinaria del calcio también se verá incrementada. Mientras que el fósforo, que típicamente lo vamos a encontrar en alimentos ricos en proteínas, tiende a disminuir la excreción del calcio en la orina. Sin embargo, los alimentos que son ricos en fósforo, tienden también a incrementar el contenido de calcio de las secreciones digestivas, resultando en una pérdida incrementada del calcio a nivel de las heces. Con respecto a las necesidades de calcio, tanto en las embarazadas como durante la lactancia, se requiere aumentar la ingesta del calcio. Tanto la leche materna de una madre en estado saludable, como de una madre que está mal nutrida, esta va descalcificándose, y va brindándole todo el calcio necesario al bebé hasta aproximadamente los 6 meses de edad. Pero por alteraciones en la nutrición pueden presentarse, por ejemplo, la osteomalacia, que es una enfermedad de adultos que se caracteriza por el ablandamiento de los huesos debido a la pérdida de mineral óseo. La osteomalacia es característica de la deficiencia de la vitamina D en adultos, mientras si se presentaran los niños con la deficiencia de esa misma vitamina, van a sufrir de raquitismo. Por otro lado, la osteoporosis, que es una condición del incremento en la fragilidad ósea y de la susceptibilidad a las fracturas de los huesos, va a deberse a una pérdida de la densidad mineral ósea. La osteoporosis es un trastorno multifactorial, y la nutrición solamente es uno de los factores que van a contribuir a su desarrollo y progresión. Podemos añadir a esto la edad, presentándose básicamente en personas de la tercera edad, el sexo, donde hay mayor casos en el sexo femenino, y también el estado fisiológico, asociado a mujeres que llegan a la menopausia. Finalmente, los productos lácteos van a representar las principales fuentes ricas y absorbibles de calcio, pero ciertos vegetales como el brócoli y también ciertos granos aportarán ese elemento. Muchos de los expertos recomiendan obtener tanto el calcio como sea posible de los alimentos, debido a que el calcio de estos se va a acompañar de otros nutrientes que son importantes y que van a ayudar al cuerpo en la utilización del mismo calcio. Sin embargo, los suplementos de calcio pueden ser necesarios para aquellas personas que tienen dificultad para consumir calcio desde los mismos alimentos. Y en el siguiente video continuaremos haciendo la descripción de otros elementos importantes en nuestro metabolismo.